Dirigentes políticos, diputados autonómicos y miembros del gobierno andaluz, también decenas de ciudadanos han acudido este martes a dar el último adiós al exministro de la UCD, hijo predilecto de Andalucía, Manuel Clavero Arevalo, en la Capilla Ardiente que acoge su féretro en el Salón de Plenos del Parlamento Autonómico. El Parlamento de Andalucía acoge este martes en el Salón de Plenos la Capilla Ardiente de Manuel Clavero Arevalo, hijo predilecto de la comunidad y figura clave de la construcción del Estado de las autonomías y de la democracia en el país. La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, y el presidente de la Junta, Juan Mamoreno, han recibido el féretro en la puerta principal de la sede de la Cámara. Puso por encima de su interés personal el interés general de todos y cada uno de los andaluces, llevándolo a renunciar a su responsabilidad como ministro. Pero además no solamente demostró la dignidad de Andalucía y anteponer los intereses de los andaluces al interés propio, sino con su ejercicio político y con su valentía política consiguió algo que parecía imposible. Cuando se empezaba a rumiar una España a dos velocidades, donde aquellas comunidades autónomas como Cataluña o País Vasco o Galicia iban a tener un estatuto de autonomía y el resto no, él pidió que todos los españoles fuéramos iguales en derechos y obligaciones. El presidente de la Junta ha reconocido el papel del exministro para la consecución de la autonomía, ha puesto en valor su defensa por la igualdad de derechos de todos los españoles y ha destacado su calidad política, intelectual y personal. Un gigante en términos políticos, un gigante en términos intelectuales y un gigante en términos personales. Una persona amable, afable, que empatizaba prácticamente con todo el mundo, a izquierda y derecha, y sobre todo una persona que representa esa lucha de Andalucía por su dignidad, por su progreso, por su bienestar, en definitiva, por llegar a las cotas de progreso y bienestar que nos merecemos los andaluces. Es el padre de esta Andalucía moderna, de esta Andalucía autonómica, y por ello hoy, como presidente de todos los andaluces, le rendimos un público y sentido homenaje a su figura personal, a su figura intelectual y a su figura política. Ha acompañado a los seres queridos de Clavero en el Parlamento de Andalucía, en la Capilla Ardiente, que ha estado disponible entre las dos y media y las seis.